Iniciamos con la información contándoles que en la comunidad de Caño Seco se inauguró la rehabilitación del puente vehicular donde benefician a varias familias de esas comunidades veamos a continuación los detalles en esta nota el ministerio de transporte e infraestructura en coordinación con el gobierno local de ciuna realizó la inauguración de la reconstrucción del puente en la comunidad de Caño Seco con este proyecto se benefician un total de 150 habitantes garantizando la movilidad segura de productores y productoras hoy estamos en la comunidad de Caño Seco aquí entregándole a las familias de estas comunidades Caño Seco y Aledaña un precioso puente que nos mandó el comandante Daniel a la compañía Rosario a través del MTI para que las familias puedan transitar con tranquilidad este puente producto de las fuertes lluvias que hubieron que hace unos dos meses tres meses se destruyó completamente no había pasada el río lo arrancó completamente pero inmediatamente nuestro comandante de la compañía Rosario nos envió a través del MTI la reparación de este puente que hoy hemos inaugurado para la familia esta es una victoria del pueblo de este pueblo presidente para seguir construyendo un mundo mejor una necesidad que efectivamente las familias en todo momento estaban planteando y que hoy efectivamente ya se ha hecho realidad este sueño un puente en el cual viene a beneficiar efectivamente a las familias de Caño Seco de los Pinares del Íbico de Yaoya en fin una un puente y una carretera efectivamente que es altamente productiva todas estas comunidades y que vienen a facilitar la movilización y a garantizar un mejor estado de vida de nuestra familia las familias reciben este proyecto con mucha alegría ya que les traerá múltiples beneficios que luego a uno le costaba salir y ahora le damos gracias a dios porque nos encontramos alegres porque el gobierno nos ha apoyado está muy bien muy bueno porque estamos intransificables porque no podemos pasar a como estaba porque no había pase solamente a pie podíamos pasar lo que ya lo que han hecho pues está muy bueno está bueno está para que le doy gracias porque en realidad pues está bueno el trabajo que se ha hecho con imágenes de Marlon Pérez para RUSTV NEILIN Calderón